Papá 2 me devolvió lo que el diablo me había quitado El mismo costulluela pero súper mejorado Las mujeres a mi lado, en la calle el más aclamado Y todos mis enemigos enterrados Esto es papá caliente, papá caliente Nadie saca de la ciudad el presidente Interacción, Puerto Rico tome en posición Que se pare el 19 y pueda haber doble función El insecto, muchas letras, mucho dialecto Muchas cagas, no quiero abundar al respecto Vamos a gastar la funda, la historia se documenta No es que meta la presión, es que la presión se sienta Esto es papá caliente, papá caliente Nadie saca de la silla el presidente Papá caliente, papá caliente Nadie saca de la silla el presidente Esto es papá caliente, esto es papá caliente Esto es papá caliente, papá caliente Esto es papá caliente, papá caliente Nadie saca, nadie saca al presidente El ritmo sigue sonando, yo sigo matando Como Shaquille, Shaquille, pa'l tiempo de Orlando Uno, dos, sigo siendo esclavo de mi voz Por encima del globo, pero por debajo de Dios Si esto es cheque y morena party Con lo que me pidas va a ser de gratis Solo hay dos asientos en el Maserati Esta noche andas con el nene de mami, papi Bugatti Ram, papá, pam, pam, ¿quién es el champion? Después que le tiro ninguno se levanta Argu단 de Andy O'Holly Vayan alineando los trolleys En septiembre 19 vamos a explotar el choli Esto es papá caliente, papá caliente Nadie saca de la silla el presidente Papá caliente, papá caliente Nadie saca de la silla el presidente Esto es papacaliente, esto es papacaliente, 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 nadie saca, nadie saca al presidente Dicen los rumores que Coscu no escribe, habla de la calle pero no la vive, nunca sale de su casa, no se exhibe Pero nadie lo hace más cabrón que él, me sigue, estos muévelo, muévelo, que sabroso, multimilloneta sin regar con coso Todos los años me pongo más hermoso, que suban la mano los envidiosos y rompan fila que llegó el cuila metiendo pila Enseñándole como es que los cuchillos se arfila, blanca nieve, sigo flotando en el relieve, el concierto de los conciertos en septiembre 19 Muévelo, muévelo, que sabroso, muévelo, muévelo, legal con coso, muévelo, muévelo, que sabroso Se suban la mano los envidiosos Esto es papacaliente, papacaliente, nadie saca de la silla al presidente Esto es papacaliente, papacaliente, nadie saca de la silla al presidente Esto es papacaliente, esto es papacaliente, 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 nadie saca, nadie saca al presidente Y ese rap es papacaliente, el mueca guapo es Guapuaes Guapuaes ¡Gracias! ¡Gracias!